Muy buenos días a todas y todos, como es el compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, continuaremos informándoles cuáles son los avances del Tren Maya. En esta ocasión abordaremos precisamente los tramos 5, 6 y 7. Como ustedes pueden ver, son 621 kilómetros de recorrido que atraviesan 11 municipios en los estados de Campeche y Quintana Roo. El tramo 5 con 111 kilómetros de vía doble electrificada de Cancún Aeropuerto a Tulum y el tramo 6 de 255.8 kilómetros de vía desde Tulum hasta Chetumal. El tramo 7, que es vía sencilla, 254.5 kilómetros desde Chetumal hasta Escárcega. Ahí mismo tenemos la modernización del aeropuerto de Chetumal y la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum. En la siguiente, por favor, estamos construyendo como parte de todas las obras de infraestructura tres estaciones en el tramo 5, las dos bases de mantenimiento de vía que se ubican en Puerto Morelos y Chemuyil, cinco estaciones en el tramo 6 con una cochera en Tulum para el mantenimiento y resguardo de los trenes, un taller y cochera en Chetumal y una base de mantenimiento para la vía a la mitad del tramo 6, que es en Felipe Carrillo Puerto. En el tramo 7 tenemos cuatro estaciones y una base de mantenimiento en Espujil. La siguiente, por favor. En general se están interviniendo o mejorando 12 zonas arqueológicas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos en el tramo 5 el Meco, Tulum, Cová, Muyil, Xelhai y el corredor ecoarqueológico de Pamul 2. En el tramo 6, Chacchoven, Ixcabal y Oxtancá. Y en el tramo 7, Sivanchec, Ixnac, Ojunlich y Calakmul. También la Secretaría de la Defensa construye dos hoteles en Tulumi en Calakmul y un Cadmient en Calakmul. En la siguiente, por favor. En general se están construyendo 840 obras complementarias que van desde pasos de peatonales, vehiculares y de fauna, puentes ferroviarios, obras de drenaje eléctricas. Estamos utilizando 1.800.000 durmientes en la construcción, 123.000 toneladas de riel, 2.8 millones de metros cúbicos de balasto y se han generado hasta la fecha en estos tres tramos 30.000 empleos directos. En general el programa avanza conforme a lo planeado y se está planeando ya la inauguración en diciembre del 2023 y podemos tener acceso a través de estos tramos a una serie de maravillas turísticas que van desde la Laguna de los Siete Colores en Bacalar, el Cenote Dos Ojos, la zona arqueológica del Rey en Cancún, el Cenote Nictejá en Tulum, la Laguna Nichupté y Playa del Carmen, entre otros atractivos turísticos. A continuación me va a permitir pasar un pequeño video también del avance en estos tramos. Tren Maya, reporte integral, tramos 5, 6 y 7, 18 de septiembre de 2023. El Tren Maya continúa a lo largo de los 621 kilómetros que suman los tramos 5, 6 y 7 de Cancún a Tulum, Chetumal y Escárcega. Estación Puerto Morelos Estación Playa del Carmen Conectividad Playa del Carmen Estación Tulum Viaducto Tramo 5 Sur Estación Tulum Aeropuerto Nuevo Aeropuerto Tulum Estación Felipe Carrillo Puerto Estación Bacalar Estación Chetumal Aeropuerto Estación Ispujil Estación Calakmul Acopio de Materiales Acopio de Materiales Faltan 94 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Súbete Buenos días a todos. Tenemos una muy breve presentación. Nosotros estamos encargados del tramo 5 Sur subsección C que conecta Playa del Carmen con Puerto Aventuras. La siguiente, por favor. Tenemos un avance general de 37.4%. Este tramo prácticamente la mitad son terraplenes y la otra mitad es viaducto elevado. En terraplenes, estructuras urbanas y toda la rehabilitación de caminos llevamos un avance de 85.5%. La estación de Playa del Carmen tiene un avance de 45%. Y el viaducto un avance de 18.4%. En la siguiente, por favor. En lo que hace a la estación. Ahorita ya salimos de cimentación, que es lo más complejo. Y estamos ya avanzando en andenes para que ya luego levantemos la estación. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenos días a todos y a todas. El Grupo Indy está a cargo del tramo 5 Sur B, sección B, que corresponde de Puerto Aventuras a Acumal, con un desarrollo de 20.8 kilómetros, correspondientes 12.2 kilómetros a viaducto, 8.3 kilómetros a Terrapén sobre Losa, como un puente atirantado de 300 metros. Librando un claro de 120 metros. A la fecha llevamos un avance de 1.039 pilas, 887 columnas, 249 cuavesales, 856 traves ya montadas, más de 2.000 tabletas ya también montadas, así como 2 kilómetros de Losa sobre el viaducto. En el avance de Terrapén ya se tiene, el Terrapén base ya se tiene completamente concluido con los 8.2 kilómetros. La Losa de concreto que va debajo del Terrapén sobre la Losa ya lleva 6.69 kilómetros, así como que ya el Terrapén sobre Losa va en 4.680 metros lineales. En la planta de prefabricados en Xpujá ya se tienen más de 3.000 traves prefabricadas, más de 13.000 tabletas prefabricadas, 89 cabezales. Ya se tienen en acopio 67.878 durmientes en sitio, así como 20.000 metros cúbicos de balasto y el 100% de los rieles. El puente atirantado Garra de Jaguar ya cuenta con un avance de 75 pilas, dos zapatas coladas, así como 17 traves metálicas ya en sitio fabricadas. Y ya se cuenta con la totalidad del torón para los tirantes. Es cuando, señor presidente. Buenos días a todos y a todos. A nosotros nos corresponde el tramo Sinsur A, que es la longitud de 27 kilómetros, correspondiente de Acumal a Tulum. Hoy dedicamos el día a un hecho que para nosotros es muy importante, que son las mujeres y los hombres que hacen las obras y las grandes obras de ingeniería, que es el caso del tramo 5. Tenemos, como se verifica hoy, más de 181 horas de capacitación, tenemos más de 2.400.000 horas sin accidentes y hoy en el tramo 5 sur A tenemos los cargos gerenciales más mujeres que hombres, porque nos da un orgullo de que la ingeniería mexicana está correspondiente a un cambio generacional muy relevante. Tenemos un pequeño video a donde verificamos los avances de obra, que significa, como verificamos con mis compañeros, avances muy importantes en áreas de los viaductos y las terraserías. En ese pequeño video vamos a verificar que seguimos trabajando los 7.24 horas. Y lo más importante que vamos a verificar al final del video es que ya iniciamos la imprimabilización de los viaductos, el segundo piso que corresponde al tramo 5 sur A. Y al mes de octubre vamos a iniciar ya la instalación de la vía definitiva de esos mismos tramos. Como también fue referido, los insumos y los acopios de las partes fundamentales de la logística de los tramos ya empiezan a estar completos, como se puede verificar, de dromientos y de balastros, lo que significa que vamos a entrar en la fase más importante y la fase final de la montaje de la vía del tramo 5 y de los remanentes. Con permiso, señor. Con permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias. 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 salido de todos los problemas de cementación y estamos trabajando en la superestructura, nos encontramos construyendo y fabricando los elementos estructurales de estos 30 kilómetros de viaducto, hablamos de 2.462 pilas, 1.605 columnas, 530 cabezales, toda la infraestructura elevada de viaducto que soporta el movimiento del tren. Estamos también explotando bancos de materiales de terrenos nacionales, estamos construyendo una estación como ya se mencionó, estamos en la fabricación de las estructuras metálicas para el tendido de las catenarias que electrifican estos estos trenes y fabricando estructurales de concreto para las obras de denaje transversal y para los pasos de fauna. Importante informar que ya estamos tendiendo, estamos haciendo tendido de vía, este tendiendo balasto, durmientes y rieles y una importante actividad que es la copia de los seminitos estratégicos que vienen inclusive de todas partes del mundo como es el balasto, el dormiente, el riel, el cable de catenaria, los cerrajes de cambio. Tenemos más de 1.300 unidades de material rodante y maquinaria en este tramo y 6.375 trabajadores. Avanzamos sin contratiempos. Por lo que se refiere al tramo 6, este tramo que va de Tulum a Chetomal también es un tramo de 255.8 kilómetros de vía doble electrificada que avanza sobre terraplén y en algunas ocasiones sobre viaducto. Aquí llevamos un avance físico del 44 por ciento y financieramente la obra avanza sin ningún contratiempo. Estamos explotando bancos de materiales porque tenemos un requerimiento de más de 20 millones de metros cúbicos de terraplén. Estamos construyendo simultáneamente cinco estaciones del tren Maya y construyendo puentes y viaductos elevados en zonas de inundación, zonas bajas, en zonas donde perdemos la cota, inclusive en algunos vestidos arqueológicos que tenemos que salvar. Estamos construyendo estructuras metálicas para la catenaria y de concreto igualmente para los cruces de agua y las obras de pasos de fauna. También iniciamos ya el tendido de balasto, durmiente y riel que es propiamente la estructura de la vía. Tenemos una fuerza de trabajo de 2.610 unidades de material redante de maquinaria pesada y hemos alcanzado a los efectivos de 10.300 personas trabajando en este frente, el cual también está avanzando sin contatiempo alguno. Y después entramos al tramo 7, que va de Chetumal-Escárcega. Este tramo es de 254.5 kilómetros de vía única, sin electrificación, desplantada en zonas de terraplén y en muchas ocasiones de corte. Es un tramo que demanda muchísima maquinaria pesada. Tenemos que meter 20 millones de metros cúbicos de terraplén y excavar en zonas de corte otros 20 millones de metros cúbicos de material. La obra avanza en este tramo también sin contatiempos. Llevamos un avance superior al 44 por ciento y financieramente también la obra avanza de manera sana. Aquí tenemos una gran cantidad de trabajos de explotación de bancos de materiales, donde tenemos desde los equipos de ataque y las unidades de titulación para llevar el material listo en la calidad de sede hacia los terraplénes. Estamos conformando 20 millones de metros cúbicos de terraplénes y simultáneamente estamos haciendo cortes en elevaciones por otros 20 millones de metros cúbicos más, en total 40 millones de metros cúbicos de movimiento de material. En este tramo estamos construyendo cuatro estaciones del Tren Maya y simultáneamente las estamos construyendo las estructuras de concreto para los cruces de agua y los pasos de fauna, al igual que la importante actividad de acopiar todos los suministros estratégicos para no tener retrasos. En este frente destaca que tenemos más de tres mil unidades de material rodante y maquinera pesada trabajando diariamente y más de 13 mil trabajadores. Y de manera simultánea estamos trabajando en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Carriopuerto en la ciudad de Tulum. Esta importante infraestructura aeroportuaria se encuentra alrededor de 27 kilómetros al sureste de la ciudad. Destaca porque tiene una pista de concreto hidráulico de más de tres mil setecientos metros de longitud, la más grande de la península, y una capacidad anual para mover pasajeros en su edificio terminal de cinco millones de pasajeros anuales. Iniciamos en junio del año pasado y estaremos concluyendo en diciembre de este año. Hemos generado más de catorce mil empleos directos. Actualmente la obra avanza sin contratiempos. Tiene un avance físico del sesenta y cinco por ciento. Financieramente avanza sin contratiempos y se está trabajando en todos los frentes de construcción y en todo tipo de actividades. Propiamente la pista central está terminada. En cuanto al concreto, estamos pintándola, lo que es la señalización horizontal, la electrificación de las pistas, de la pista principal, las plataformas y los calles de rodaje. Una importante actividad. Estamos trabajando la nivelación de las franjas de seguridad en todo el campo aéreo. Estamos concluyendo el tendido y concreto de alta resistencia en los rodajes y las salidas de alta velocidad. Iniciamos la construcción de la plataforma de aviación comercial frente al edificio terminal de pasajeros que tendrá capacidad para albergar a trece grandes aeronaves comerciales. Estamos trabajando en acabados interiores en el edificio terminal de pasajeros, en la zona de aviación general, en la terminal de combustibles. Estamos terminando la torre de control de tráfico aéreo, colocando ya la cabina de controladores en la parte superior, instalando todas las ayudas a la navegación de última generación que van en el campo aéreo y construyendo una infraestructura eléctrica de cincuenta y cinco kilómetros para energizar este complejo aeroportuario desde la ciudad de Tulum hasta el aeropuerto, incluyendo una subestación eléctrica intermedia para soportar el crecimiento urbano de la ciudad hacia esta dirección. Tenemos una fuerza de trabajo de ochocientas cuarenta y cuatro unidades de maquinaria pesada y volteos y hemos dado empleo en estos momentos a casi ocho mil trabajadores. Muchas gracias por su atención, estamos a la orden.